Encontré una nota en esta página que se dedica a investigar el crimen organizado no solamente de nuestro país sino de todo el continente Inside Crime, un artículo sobre el hallazgo de un monstruo o monstruo o monstruo como le quieran ustedes decir porque le dicen de mil maneras obvio la palabra correcta es monstruo pero dentro del crimen organizado a este tipo de vehículos blindados de manera entre comillas artesanal les dicen los monstruos así como lo escucharon este vehículo lo encontraron en el estado de Guerrero y presuntamente pertenece al cártel de los rojos a esta esta célula paramilitar del de los rojos que opera en varios municipios del estado de Guerrero y del estado de Morelos y aparentemente iba a servir para trasladar al que hasta ese día era su jefe a Santiago Mazari Hernández el carrete que fue detenido hace poquito por el gobierno y ya aparentemente está aparentemente está en un penal de máxima seguridad miren lo que dice porque los delincuentes copian técnicas de otros cárteles los primeros narcotanques que empezamos a ver aparecieron en la guerra que sostuvieron que siguen sosteniendo el cártel del golfo y los Zetas pero en ese momento el golfo con su brazo armado los Zetas contra el cártel de Sinaloa ahí aparecieron por primera vez hace ya bastantes años y vean ahora nuevamente recurren a esto los grupos criminales para proteger como dice aquí en el artículo ahora lo leo ya sea la droga o ya o ya sea para protegerse ellos e incluso participar en algunos de sus enfrentamientos algo para lo que el ejército dice que ni siquiera eran tan útiles dice el artículo tiene por título narcotanque y luego una pregunta intento de intimidación en Guerrero México es un artículo escrito por Juan Camilo Jaramillo el hallazgo de un narcotanque en construcción en el estado de Guerrero en México ha levantado las alarmas sobre la intensidad del enfrentamiento entre grupos criminales en la zona aunque es probable que no sea más que un intento de intimidación entre rivales el 13 de agosto miembros del frente unido de policías comunitarias del estado de Guerrero la FUPSEC un grupo de autodefensas local encontraron un camión en proceso de ser convertido en un tanque blindado en el municipio de Leodoro Castillo este monstruo como se le conoce a estos vehículos en México tiene pequeñas ventanas para que sus ocupantes puedan ver el exterior y sacar sus armas también tiene espacios en el techo para colocar armamento pesado según información reportada por medios locales era propiedad de Santiago Mazarí Hernández alias el carrete quien fue detenido por las autoridades mexicanas el primero de agosto en el municipio de Leonardo Bravo en Guerrero el carrete es un curtido narcotraficante cabecilla de la organización criminal conocida como los rojos este grupo está vinculado con actividades de extorsión narcotráfico y secuestro en los estados de Guerrero y Morelos donde los niveles de violencia son intensos en los operativos que permitieron su arresto la fuerza pública decomisó 47 armas largas y 14 mil cartuchos de diferentes calibres aunque parezcan extraídos de una película de acción esta no es la primera vez que se ven este tipo de vehículos en manos de organizaciones criminales en México los primeros grupos en utilizar este tipo de transportes fueron el cártel del golfo y los Zetas en el 2011 por ahí del 2010 2011 o sea ya casi una década que se conoció el primero por ahí hay fotografías este era lo estaba manejando los Zetas es un es un monstruo completamente es como un camión de carga de de estos de valores a eso se parecía mucho que tenía incluso un pico terminaba en pico no como si fuera una espada al frente por ahí anda circulando todavía esa fotografía en fin en ese entonces eran utilizados para proteger el trasiego de droga y las rutas de contrabando que estaban bajo su control sin embargo su llamativa figura y su lenta marcha los convirtieron en objetivos vulnerables a las autoridades según señala el ejército en este caso el camión iba a ser utilizado para trasladar al cabecilla de los rojos a través del corredor filo de caballos un área que actualmente es controlada por el frente unido de policías comunitarias del estado de guerrero los rojos son una organización criminal que surgió tras la fragmentación de la organización beltrán leyva en guerrero su intento por expandir su control o influencia los ha impulsado a emplear indiscriminadamente tácticas de violencia como estrategia de visibilidad en ese sentido la intención de utilizar un narcotanque parece estar vinculado a una maniobra de intimidación y demostración de poderío frente a sus rivales más cercanos guerrero ha sido durante mucho tiempo una de las regiones más violentas de méxico y la presencia de varias facciones armadas se relaciona con el control de corredores de droga y contrabando como lo es cuernavaca chilpancingo vía que conecta a este estado con morelos según las cifras del secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública entre enero y junio de 2019 este estado registró 919 asesinatos quedando en el sexto lugar a nivel nacional detrás de guanajuato estado de méxico jalisco baja california y el estado de chihuahua sexto lugar esto es lo que publica inside crime en su en su página el texto de juan camilo jaramillo sobre este monstruo que fue descubierto y que aparentemente pertenece al cártel de los rojos o pertenecía al cártel de los rojos